¡Hola! El día de hoy te mostraré mi rutina de rizos perfectos. Es sobre todo muy rápida porque me demoro menos de 10 minutos en la ducha. Mi rizo es 3A, 3B. Es muy delgadito. Densidad de cabello total media y porosidad de media alta. Eso quiere decir de que ama la proteína. Como preferencia personal prefiero la definición por sobre el volumen y sobre todo la fijación para que mi cabello dure muchísimos días. Si lo que amas es el volumen, solo tienes que esperar unos días. Verás cómo crece. Y ahora sí, manos a la obra. Voy a preferir una noche antes de bañarme, hacer un tratamiento de pre-poo de aceite de coco. Quiere decir antes del shampoo. Y aprovecharé para desenredarme el cabello en seco porque está en su estado más fuerte y así pierdo muchos menos cabellos en la ducha. Ya ves. También me gusta dar un masajito en todo el cuero cabelludo. Así estimulamos la circulación sanguínea y se promueve el crecimiento capilar. Y lo dejaré actuar toda la noche o simplemente a veces una hora o dos antes de lavarme el cabello. Así que nos vemos. Good night. Como shampoo me gusta mucho alternar entre un low-poo y shampoo clarificante. En lo personal no me gustan los co-washes porque me hacen perder más cabello y la función del shampoo es de limpiar a profundidad. Comenzaremos por limpiar mi cabello con este low-poo que hace espuma. Limpia el cabello pero al mismo tiempo no lo reseca. Me gusta acompañarlo con este cachavo de silicona que no sé cómo se llama, que ayuda a levantar la caspa, residuos de producto y mugre del cuero cabelludo. Enjuago y repito este proceso otra vez para que quede el cabello bien limpio. Como he seguido el método de Curly Girl por casi dos años, mi cabello ya no necesita tanta hidratación. Entonces utilizo el más ligerito y lo concentro de medios a puntas. Lo hago cabeza abajo para tener más volumen y rizos desde la raíz. Y me gusta distribuirlo con el Denman Brush pero modificado con tres filas menos. Y comienzo haciendo scrunch para que los rizos vayan agarrando forma. Extra tip. Si tu cabello necesita hidratación, espera tres segundos bajo la ducha y no lo retires por completo. Esto te evitará comprar extra productos como un leave-in conditioner que probablemente no necesitas. Pero yo lo retiraré por completo. Y se tiene que ver el cabello así, como algas. Porque yo busco fijación, voy a hacer la técnica del Mousse Gel Mousse. Y comienzo con Mousse para levantar raíces. Como ves, no es mucha cantidad. Entonces comienzo a levantar toda la raíz pero que no toque el cuero cabelludo. Así evitamos las raíces láseas y con poco volumen. Levanto, despego y peino con los dedos. Y termino de distribuir con el Denman Brush hacia afuera. Así los rizos van a tener mucho más volumen y no van a estar chupados y caídos. Terminamos con el Mousse y arrancamos con el gel. Este es mi Holy Grail. Y con este producto soy muy generosa. Poner suficiente gel va a lograr que se forme una capa dura alrededor del cabello mientras el pelo se seca encapsulándolo sin frizz. También agrega muchísimo brillo y a mí en lo personal me encanta el pelo de muñeca. Si es que llegas a ver frizz o se siente pegajoso entre tus manos, puedes agregar un poco más de agua. Y agrego más gel al cabello y peino con los dedos una o dos veces más. En este momento todavía no me preocupo de formar los rizos perfectos, sino más bien me aseguro de impregnar todo el cabello con suficiente gel, peinando con los dedos y distribuyendo con el cepillo Denman Brush. Y soy generosa con el gel porque no me voy a volver a lavar el cabello dentro de 4 a 5 días. Y ahora sí, vamos a comenzar a darle forma. Voy a tomar una gotita de gel y formar las algas de vuelta rezando con las manos. Y hago scrunch. Crunchy, 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 crunchy. Y se tiene que ver el cabello así, como unas algas jugosas muy gruesitas. Pero como no quiero todos los cabellos que se agrupen muy gruesos, voy a sacudir la cabeza hacia atrás para que se desprendan un poco. Y voy a bailar la cabeza de izquierda a derecha, asegurándome de que los cabellos se despeguen del cuero cabelludo. Como el ajetreo de lado a lado causa frizz, agrego un pelín más de gel y lo aplasto retando manos otra vez y haciendo scrunch. Crunchy, crunchy, scrunch. Y repetimos lo mismo en el otro lado. Oh, yes. Si eres de las personas que hacer scrunch le causa frizz, intenta hacerlo solo con las palmas de las manos sin los dedos. Así. Y así deberían de quedar. Unos cordones jugosos sin frizz. No te olvides de agregar más gel en la coronilla. Retiro el exceso de humedad con una toalla microfibra o calmiceta de algodón. Y sello con un poco más de mousse. Crunchy, crunchy, scrunch. Me gusta finalizar con hairspray porque así seca un poco más rápido. Y elevo raíces y lo sostengo con unas pinzas de metal. Esto da un poco más de volumen en la parte superior. Antes de romper la capa dura, me gusta utilizar el secador por un minuto o dos. Y después hacer scrunch, scrunch, scrunch para suavizar los ritos. Así me deshago de la capa dura y me queda suave sin frizz. Pero como no tengo mucho volumen, voy a masajear mi cuero cabelludo y así el cabello crece. Y me gusta terminar con un poco más de hairspray. Así tengo suficiente fijación para algunos días. Comienzo a separar algunos ritos que me han quedado muy gruesos. Y si quiero extra volumen y un cabello más grande, utilizo este peine de abajo hacia arriba como levantando. En el caso de que tengas un ritos de que no se hayan formado muy bien, me gusta humedecer un poquito mis dedos y hacer finger coiling. Tomando el cabello y humedeciéndolo y enroscándolo con dos dedos hacia abajo y haciendo una ruedita. Ahora, espero unos segundos y suelto. Y voilà, estos son mis resultados. Espero que lo pruebes. Dale like a este video si te pareció útil. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.